¡Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal! Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra sección express, de recetitas express, que además ha tenido una acogida de verdad que os tengo que dar miles de gracias, que sois todas y todos fantásticos, y nada, yo hoy traigo pues unos crepes, que madre mía de mi vida, que esto es que quitan el sentido, es que están buenísimos. Además, hay un truquito que es muy importante, que ya lo veréis, para que la masa salga súper elástica y podáis rellenarlos de todo, sin tener que, pues eso, sin que se os rompan o... Ya veréis qué ricos están, que no me enredo más y vamos. Aquí tenemos todos los ingredientes para hacer un crepe frío y uno caliente, ya veréis qué rico y qué fácil. Para empezar, he sofrito un poquito de cebolla y unas pasas, y las he reservado para el caliente. Ya veréis que es muy fácil, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es en un bol poner un huevo, un poquito de sal, una cucharadita de azúcar. Batimos bien, removemos bien... El truco está en que el azúcar y la sal esté bien disuelta, ¿eh? Moverlo todo bien y le vamos a ir añadiendo 250 ml de leche tibia, pero se la vamos a añadir poquito a poco. ¿Veis? Este es otro truco. La leche tiene que estar tibia. Removemos bien para que se funda todo el azúcar bien fundidita y la sal. Vamos a ir añadiendo 100 gramos de harina, pero poquito a poco. 100 gramos de harina, de todo uso, la común, nada de fuerza, nada de... la normal. Removemos bien para que no salgan grumos y vamos añadiendo poquito a poco la leche tibia. Aquí ya la tenemos toda, la hemos puesto toda y añadimos el resto de la harina que nos queda. En total 100 gramos de harina. Para que así la masa salga muy elástica. Ya veréis que os va a encantar este crepe. Es una masa estupenda. Removemos bien para que no tenga ningún grumo. Y ahora en una sartén, con un dadito de mantequilla, la pasamos por todo el culito de la sartén, que esté bien calentita. Y añadimos un cucharón. A mí con un cucharón me ha bastado. Tienen que ser finitos para que queden más ricos. Ponemos a fuego medio. Y cuando ya veis que los laditos ya empiezan a levantarse, ya nos está diciendo que esto está para dar la vuelta. ¿Veis? Queda doradito. Queda, bueno, impresionante. Ya lo tenemos. Seguimos con el segundo. Añadimos un poquito de mantequilla, cucharón de la masa. Estiramos así bien, lo repartimos bien por toda la sartén, para que quede bien finita. Damos la vuelta. Mis sartenes de 24 centímetros de diámetro. Más que nada porque os hagáis una idea. Mirad la masa que estiradita. ¿Veis como estira? Así tiene que quedar. Para que queden los crepes bien y se puedan cerrar muy bien. Este lo vamos a hacer caliente. Ya veréis que rico. Le vamos a poner un poco de sobrasada. De esta de tarrina, normal. Si tenéis más buena, pues más buena. Saldrá más rico, claro. Pero esta de tarrina queda muy rica. Queda muy rica y además está súper bien de precio. Esta es de Mercadona. Le vamos a añadir ahora la cebollita que habíamos sofrito con las pasas. Así, bien de cantidad. ¿Que os gusta más cantidad? Pues ponéis más cantidad. ¿Que os gusta más ligerito? Pues más ligerito. Eso ya va a gustos. Y ahora aquí le estoy poniendo unos trocitos de queso de maón. ¿Que no tenéis queso de maón? No pasa nada. Con queso gouda, con queso de fundir, con el que queráis, os va perfecto. Lo doblamos así en dos veces. Primero por la mitad y después la mitad por la otra mitad. Y mirad, lo vamos a poner a calentar. Esto está... Bueno, es que solamente lo estoy viendo y se me cae la baba. Buenísimo. Riquísimo esto calentito. Muy ricos están. Están muy ricos. Aquí tenemos los calentitos. Que están buenísimos. De verdad que esta combinación la recomiendo 100%. Nos vamos ahora con el frío. Con el crepe frío. Aquí le vamos a poner un poquito de mayonesa. Esta combinación sale exquisita de verdad. Muy rica. Un crepe muy ligero y a la vez que te sirve para comer. Ponemos una lonchita de jamón de york. Aquí le estoy poniendo queso fresco, pero le podéis poner tanto queso de untar, como queso normal, como un queso fuerte, que también le quedaría muy rico, le daría un sabor muy bueno. Yo le he puesto queso fresco, que era lo que yo tenía, porque también lo quiero hacer más fresco, ya que el otro es un crepe bastante contundente. Aquí le vamos a añadir unas rodajitas de tomate cherry. Este es un tomate cherry de perita que está súper rico. Tiene un sabor muy bueno. Lo ponemos. Y ahora aquí le vamos a añadir un poquito de lechuguita, de ensalada. Es un crujiente para que cruja, para que tenga un toque de frescor. Ya veréis qué rico. Esto le da un toque muy bueno. Le vamos a añadir unas nueces, que esto es que ya es la guinda del pastel. Y le vamos a añadir un poquito de vinagre de Modena, que esto ya le va a dar un sabor espectacular. Doblamos por la mitad, la mitad por la mitad. Y aquí os presento dos variedades de crepes, que esto está buenísimo. De verdad, tenemos el caliente, tenemos el frío. Elegid cuál os gusta más. Está riquísimo. Mirad el caliente. La sobrasada se funde. El queso queda fundidito. Las pasas le dan ese toque de dulzor, que están impresionantes. Lo recomiendo un montón, porque además es súper fácil de hacer. Y está impresionante. Aquí tenemos el frío. Que yo no sé cuál está más rico, la verdad. Muy ricos. Muy ricos. Esto está que se deshace. Buenísimo. Muy rico. Bueno, y ahora ya sí, que hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os han parecido? Yo, para mi gusto, de verdad. Los dulces están muy ricos, pero los salados, por favor. Es que viene alguien a casa, hacéis unos crepes, acompañados de una buena ensaladita, o de unos nachos, o de cualquier cosita de estas, una copita de vino fresquito, blanco, y esto sienta de maravilla. Yo lo recomiendo 100%, porque sí que es verdad que muchas veces lo he hecho en casa, y bueno, y los amigos se han ido encantados. Así es que os lo recomiendo 100%. Dejadme en comentarios, ¿qué os gustan más? ¿Salados o dulces? ¿Fríos o calientes? Mirad este, es que os lo quiero enseñar. Mirad cómo se ha quedado. Que lo hemos pelado, porque además ya tenía unos perros que le llegaban que iba arrastrando el suelo, y lo hemos pelado, y mirad, se ha quedado el pobrecito. Qué lástima. Que no me río de él, que me río con él. Y ahora ya sí, que no me enredo más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, compartid, que es muy importante. Os dejo por aquí mis redes sociales. Y nada, si os ha gustado, un buen like. Eh, suscribiros al canal. Ah, que nos vemos muy pronto. Y... ¡Besitos!